La fiesta del sacrificio es la fiesta más importante en el Islam, puesto que en el calendario islámico figuran cinco, pero dos son obligatorias y tres restantes son, digamos, podemos decir, por tradición. Y la fiesta del sacrificio es una festividad de una fiesta protagonizada por el profeta Ibrahim, que iba a sacrificar a su hijo sometido a la voluntad de Dios. Intentando hacer el gesto del sacrificio, pues Dios liberó al profeta Ismael con un cordero para que no sea sacrificado así. Para Larvi Mateis, los mataderos móviles vienen a modernizar la forma de sacrificio de los animales, contemplando las normativas sanitarias que hay siempre. Adaptarse a las normativas sanitarias y de seguridad y salud. Hemos pasado de carpas a mataderos móviles, ahora vamos a contar con cuatro más el matadero municipal de Los Rosales y próximamente habrá más mataderos. Se prevé que para el año que viene habrá dos o tres más seguros, si Dios quiere. Donde el animal, o sea, donde el familiar desde la ganadería manda en vehículos adaptados para ello, el animal al matadero y del matadero ya se recogen, sale, o sea, que entra en el matadero y sale ya hasta el frigorífico.